El tema de la clase de hoy es establecimiento comercial. Y vamos a disfrutar la clase que nos va a presentar la doctora Rosana Buteri, yo estoy acá, estoy operando todo, y estaría hablando también de algo, porque no tengo pensado qué, pero como siempre hablo, por las dudas ya aviso. No, la idea, además ahora que hay varios con cámara, la idea es participar todo. No los asustes. Es muy interesante lo de... No los asustes que apagan la cámara, Rosana, eso no se dice. No, por favor. Digo, me encanta que participen y que pregunten. Hay cosas que obviamente, vamos a empezar a dudar todos de lo que vamos a hablar hoy. Así que no se hagan problemas. Genera muchas dudas. Y también vamos a hacer hincapié en las cosas que para nosotros entendemos que es muy importante. ¿Bien? Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es un establecimiento comercial? ¿Qué les parece a ustedes que es un establecimiento comercial? ¿Alguna vez se imaginaron? Romina el otro día habló, Romina habló de que tenía un establecimiento comercial. Romina, ¿puede ser? Cuando hablamos de defensa de la competencia, o Joana. A ver, Joana, dime. Yo iba a decir que es el lugar físico donde se desempeña una actividad comercial. Bueno, vamos a discutir, a ver si es el lugar físico donde se lleva a cabo la actividad, ¿sí? El inmueble. Joana plantea que es el inmueble. A ver, Juan, que está levantando la mano. Sí, yo lo encuentro, lo veo como, así, lógicamente como la unión entre establecimiento y comercial. Cuando hablamos de establecimiento, por lo menos a mí se me viene a la mente el bien, ¿no? El bien donde se coloca, la parte física y comercial, y bueno, y con costo y con todo, y comercial por la forma en que se produce. Puede que uniendo ahí sea un bien inmueble, con costos y con todo, pero que se dedica a la compra-venta de mercaderías y demás. Bien, a ver, Romina. Sí, es el conjunto de bien inmuebles y de inmuebles, porque está todo dentro del establecimiento comercial. No es solo el local físico, lo que está dentro. Muy bien, me gustó muchísimo lo que planteó Romina, ¿sí? Sí, a ver, hoy en día incluso podemos no llegar a tener un local, ¿sí? Vamos a ver, fíjense que hoy nuestro establecimiento comercial puede llegar a ser una computadora, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a brindar servicios. O sea, está muy discutido, y es verdad lo que plantea Romina, de que el establecimiento es un bien complejo. Yo tengo la posición, digo, o sigo más bien, no es que tenga una, digo, tengo la posición de la doctora Nuri Rodríguez, que es un bien complejo. Pero respecto a la naturaleza jurídica del establecimiento comercial, hay varias teorías, ¿sí? Hay algunas teorías que son una teoría atomística, que fue seguida por los italianos, que entendían que el establecimiento comercial no tenía independencia jurídica, o sea que no era un objeto de derecho, y que eran conjuntos de bienes heterogéneos, y que el comerciante podía hacer lo que quisiera con él, ¿sí? Sin embargo, después tenemos la teoría que plantean las teorías unitarias, que entienden que sí tiene una autonomía jurídica, que tiene una existencia, que hay bienes que son independientes, pero que unidos todos, ¿sí? Forman el establecimiento, pero estas teorías unitarias planteaban que era un sujeto de derecho independiente al comerciante, o incluso un patrimonio de afectación. Otros autores han entendido que es una universalidad, ¿sí? O sea que plantean de que tienen un destino común, esos bienes que están unidos entre sí, incluso plantean de que es una universalidad de hecho o de derecho. Yo sigo la tesis de la doctora Nuri Rodríguez, que planteamos de que el establecimiento comercial es un conjunto de bienes, es un bien, ¿sí? ¿Y por qué planteamos eso? Porque lo establece el propio Código de Comercio. El Código ya plantea algunos artículos que se refieren al establecimiento comercial. También vamos a estudiar nosotros hoy una ley que es muy importante, la ley 2.904, que es del año 1.904, que hasta el día de hoy se aplica, y que es muy importante saberla, ¿sí? Que se refiere al establecimiento comercial, incluso la propia ley societaria, cuando nosotros vamos a ver, en próximas clases, cuando se realiza un aporte, lo que podemos aportar es un establecimiento comercial. Y en ese caso, la ley se refiere, ¿sí? La ley de sociedades que podemos aportar el establecimiento comercial. Yo ahora voy a compartir una pantalla, ¿sí? Hice una PPT que está colgada en la plataforma EVA, ¿sí? A los efectos... El texto está en el texto de la semana ya. Exactamente. Tal cual. Y voy a hacer... Voy a poner acá... Compartir... Ya se ve, perfecto. Sí, pero quiero poner desde el principio... Presentación con diapositivas tenés que... Sí, lo que pasa es que tengo acá... A ver si minimizo... Porque no me permite... ¿Dónde dice presentación con diapositivas? Sí, pero me sale toda la parte de abajo... Ah, no la ves porque te sale el copete de algo. Exactamente. Te comprendo, yo la veo perfecto. ¿Vos estás viendo transiciones? ¿Tienes presentaciones? No. Ah, bien. Vos estás viendo subrayado inicio. Bueno, ahora ya... Exactamente. Sí, sí. Después de inicio viene insertar, dibujar, diseño, transiciones, animaciones... Claro, pero lo que pasa es que tengo todo lo de la pantalla y no me permite... Te lo estaba dictando. Pero bueno, dale, vamos arriba. Profe, creo que apretando ese sentido se hace... ¿Cómo? Ahora sí. Presentación desde el principio. Desde el inicio. Ahí está, y esto lo voy a subir. Bárbaro. Perfecto. Ya está. Bueno, entonces decíamos que el establecimiento... Pero ahora no me entra. Ah, bueno. Yo lo hago con el mouse. Ahí va. Sí, bien. Es más práctico. A mí me gustaba la posición de la doctora Nuri Rodríguez, les decía, que habla que el establecimiento comercial es un bien desde el punto de vista económico y jurídico. Es un bien que tiene un costo por los gastos que insume su creación y su mantenimiento, el valor de producción, de utilidad. Es un bien que es objeto de derecho, o sea, está en el comercio de los hombres y que tiene las características, dice, de unidad funcional, heterogeneidad y mutabilidad. Cuando hablamos de unidad funcional, es que todos los bienes que lo componen a ese establecimiento están organizados para llevar una actividad comercial, industrial, incluso de prestación de servicio. Ahora vamos a ver los bienes que lo componen, no lo componen, o lo que están discutidos, si lo componen o no. No, son heterogéneos porque vamos a ver que tienen diferente naturaleza jurídica. Vamos a ver que hay bienes que son corporales, hay bienes que son incorporales, y que van mutando, van cambiando, se van modificando con el tiempo. Y Romina, lo mismo los otros compañeros, Joana, y no me acuerdo ya, no retengo los nombres, hablaba, se imaginaban el local. Entonces, ese bien, ese establecimiento, es un bien mueble o inmueble. Y acá ya empezamos a discutir, no necesariamente tenemos que tener un inmueble para llevar a cabo un establecimiento comercial. Imagínense, por ejemplo, unos feriantes, que ellos van los domingos a un lugar, van a Villaviar, van a Tristar Narvaja, van a la Feria del Museo. O, por ejemplo, más modernamente, hoy en día las aplicaciones, pedido ya, ¿qué les parece a ustedes? ¿Tienen un inmueble? Y, sin embargo, vamos a analizar a ver si no es un establecimiento comercial, o, por ejemplo, las compras que ustedes hacen por internet. Profe, Mercado Libre. Lo de Mercado Libre, exactamente. Lo de Amazon. ¿Cómo, Romina? Lo de Amazon. Tienda mía. ¿Me escucho, profe? Sí, sí, le escucho, sí. Sí, este, a ver, lo del establecimiento, yo les decía que en Instagram, por ejemplo. Ahí venden pilas de gente, José. Exactamente. Y no tienen un inmueble. No existe un inmueble. Y, sin embargo, ¿no tendrán un establecimiento comercial? Sí. ¿Qué es lo que sí? Ustedes están comunicando con ellos, ¿verdad? O sea, ¿le están pasando las medidas del zapato o cómo quieren el producto o el servicio que le están requiriendo? Y, sin embargo, no tenemos un establecimiento. Puede ser que sí, que tengamos un inmueble, perdón, que tienen un establecimiento, pero no tienen un inmueble. Puede suceder que sí, que para que haya establecimiento comercial es fundamental que esté un local. Pero local, puede o no integrar el establecimiento. Si, por ejemplo, nosotros vamos a poner un comercio, vamos a vender un determinado producto que necesitamos de un inmueble, podemos arrendar. O puede ser a título de préstamo, nos prestan el inmueble. Entonces, no necesariamente, cuando hablamos de establecimiento comercial, puede estar incluido o no el inmueble. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser propietarios de ese inmueble y tenemos el establecimiento comercial, pero puede ser que no sea de nuestro. O incluso, nosotros después vamos a querer enajenar ese establecimiento comercial, pero yo quiero enajenar el establecimiento, pero no el inmueble. El inmueble se lo quiero dar en arrendamiento. ¿Sí? O capaz puede ser que ha llegado el momento, yo quiera enajenar el establecimiento y el inmueble. Generalmente se va a hacer por escritura, por separado, lo que va a integrar el establecimiento y la compra-venta del inmueble. ¿Bien? ¿Va quedando claro? ¿Alguna duda de esto? De lo que es, vamos haciendo una noción, ¿sí? De lo que es el establecimiento comercial. ¿Bien? Pero recién hablábamos de lo que era la definición que planteaba la doctora Nuri Rodríguez de establecimiento comercial, pero a mí me gustaría, antes de entrar a hablar de esos elementos heterogéneos que componen el establecimiento, ¿sí? La diferencia entre lo que es una empresa, el establecimiento comercial y el comerciante. ¿Sí? Siempre me gusta mucho diferenciar, y nosotros como operadores jurídicos debemos saber diferenciar bien estas tres definiciones, ¿sí? Porque muchas veces van a decir, se vende la empresa. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Qué les parece? Y capaz nosotros los operadores ya nos... A un abogado, un escribano nos empieza como a rellenar, ¿qué es una empresa? A veces nosotros mismos decimos, se vendió una empresa, ¿sí? Pero después pensamos, no, jurídicamente, ¿se vende una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hay en una empresa? Hola, ¿se me escucha? Sí, no sé con quién estoy hablando, porque me aparecen algunos solo en la pantalla. Ah, bueno, Florencia. Florencia, decime. Una empresa, lo que yo pienso, para que haya empresa tiene que haber capital más trabajo organizado, ¿puede ser? Muy bien, es verdad, hay una organización de capital y trabajo, que el capital puede ser propio, puede ser ajeno, muy bien. ¿Qué otros elementos más puede haber de una empresa? ¿Puede haber división de trabajo? Sí, puede llegar a haber división de trabajo. Capaz, realice una actividad en forma unipersonal, no tengo empleados, pero sí puedo llegar a haber una organización. ¿Romina? Sí, que pueda haber división de trabajo. Muy bien, eso cuando ya estamos hablando de una organización de mediano o gran porte. Es verdad, sí. Y nosotros hablamos que en el Código Comercio, incluso cuando hablamos de los actos de comercio, decíamos que en el artículo 7, que había cuatro variantes de variedades de empresa que se refería como acto de comercio. ¿Verdad? Entonces, un poco para redondear, empresa es una organización de capital y trabajo que sobra del empresario. Y ese empresario va a ser el comerciante, ¿sí? Ese comerciante va a ser la persona física o jurídica que realiza la actividad. Quien va a obligar, quien se va a obligar va a ser el comerciante. La empresa, todos estos conceptos que estamos hablando, está definido desde el punto de vista económico y no jurídico. Con esto que quiero decir, que la empresa no es un objeto de derecho. O sea, no está en el comercio de los hombres. Nosotros estamos hablando que la empresa, lo hablamos, no está definido jurídicamente, sino económicamente. Cuando decimos, se vendió la empresa. No, no, vamos a tener que empezar a razonar un poquito más. En realidad, capaz, lo que se vendió es el establecimiento comercial. ¿Me expreso? ¿Sí? Entonces, empresa no es ni sujeto ni objeto de derecho. Más allá de que después, la ley, otras leyes, el año que viene se va a hablar en la ley concursal que habla. Pero no habla la ley concursal de empresa, habla del empresario. ¿Sí? De quien realiza la actividad empresarial. ¿Bien? Y el comerciante, ¿quién es comerciante? Ya lo vimos en clase. Lo vimos referido a la persona física comerciante. La doctora Bugallo hizo referencia a la definición de comerciante y todas las cargas y las obligaciones que tenía el comerciante. Pero nosotros vamos a ver que el comerciante puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. La clase que viene, vamos a hablar de la ley de sociedades. Vamos a comenzar a hablar de la ley de sociedades. Y el artículo 1 define lo que es una sociedad comercial. Que se va a constituir esa sociedad para llevar una actividad comercial organizada. Vamos a hablar de la definición. Que es obtener ganancias y soportar pérdidas. Igualmente, nosotros vamos a ver también que la sociedad comercial es el comerciante. Y que va a tener que cumplir con el estatuto de comerciante que prevé el Código de Comercio y que hablábamos en clase pasada. Y también cumplir con lo que exige la ley societaria. Con esto quiero que quede claro que los socios, los accionistas, ni siquiera el órgano de administración es el comerciante. La que va a ser comerciante es la sociedad y el tipo social que vamos a adoptar según lo prevé la ley. Entonces, ¿quién es el sujeto de derecho? El comerciante. La persona física o jurídica. Ya voy adelantando. ¿Qué diferencia puede notar entre un comerciante, persona física o jurídica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la diferencia? ¿El persona jurídica puede adoptar la forma de sociedad comercial? Sí. Bueno, siempre que se crea una persona que se guía por la ley... ¿La persona jurídica puede hacer...? Dime, Janet. No se te escuchó. Que la persona jurídica puede hacer solamente lo que dice su estatuto. O sea, solamente va a poder hacer lo que el estatuto... Se te corta un poco, pero pude entender el concepto que planteaba Janet y es correcto. La persona jurídica va a poder llevar a cabo el objeto para el cual fue creada. Va a tener una limitación. En cambio, si nosotros somos comerciantes, vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo cualquier objeto. Salvo las limitaciones, obviamente, que me establezca la ley. ¿Bien? ¿Sí? Pero en ese está la diferencia. Ese comerciante, persona física o jurídica, es el sujeto de derecho. ¿Bien? Es el quien va a responder frente a los terceros. ¿Queda claro? Y establecimiento comercial es lo que decíamos que entendemos que es un bien, que tiene una unidad funcional, que tiene una heterogeneidad, que es mutable, los bienes, ¿sí? Y el establecimiento va a ser el objeto de derecho. ¿Queda claro entonces la diferencia entre empresa, establecimiento y comerciante? ¿No hay ninguna duda? ¿Sí? Bien. Vamos a analizar entonces cuáles son los elementos que integran ese establecimiento comercial. ¿Bien? Y bueno, decíamos que era heterogéneo. Bueno, vamos a analizar esos bienes heterogéneos. Acá en la PPT dice bienes instalaciones, muebles, útiles. Obviamente que nosotros necesitamos bienes, determinadas instalaciones que incluso en algunos van a ir quedando obsoletos y vamos a tener que ir cambiándolo, va a ir modificándose, pero que lo necesitamos para llevar a cabo la actividad comercial, industrial o la de prestación de servicio. ¿Sí? La mercadería, ¿qué les parece a ustedes? Entonces, ¿qué es la mercadería? A ver. Profe, por ejemplo, yo trabajo en un restaurante, la mercadería serían los ingredientes y la comida que se vende en el lugar. Exactamente, muy bien. Eso es la mercadería. ¿Quién más habló? Yo dije que podía estar dentro de los bienes. Muy bien, exactamente. Son transformados, ahí decía la compañera, son cambiados, son consumidos, algunos de esas mercaderías. Tienen un dinamismo, digamos, económico y son necesarios para llevar a cabo la actividad. O sea, tengamos en cuenta que a veces no siempre vamos a necesitar mucha mercadería o no vamos a necesitar mercadería. Porque si nosotros brindamos una actividad que brinda servicios, ¿sí? Entonces, en ese caso, las mercaderías pueden no ser necesarias y, sin embargo, tenemos un establecimiento comercial. Los vehículos, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Integran o no el establecimiento comercial? Sí. En principio puede ser que sí, exactamente. ¿Sí? O sea, dependiendo... Ahí depende si es del particular o no. ¿Cómo, Jocelyn? Que en los vehículos dependen si lo usan para el establecimiento comercial o para uso personal del comerciante. Bien. ¿Y por qué estás pensando así, Jocelyn? A ver. ¿Me gustó? Y porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa o un establecimiento comercial que, no sé, que hace bufandas. Y, a su vez, tengo un vehículo propio que es mío personal, que lo utilizo para otra cosa que no sea el establecimiento comercial o para repartir las bufandas, de repente. Cada tanto repartís las bufandas, ¿sí? Pero no integraría el establecimiento. Claro. Lo usás en algunas ocasiones. Muy bien, exactamente. Y si, por ejemplo, Jocelyn, tú querés enajenar el establecimiento comercial, la fabricación de bufandas, ¿querrá vender el auto? Y no, porque es mío personal. Muy bien, exactamente. Sí, es verdad, puede ser que no. Pero, a ver... Ese, para mí, sería en el caso, yo que sé, de cuando se usan como reparto, por ejemplo, camiones o cosas así, chicas. Ahí sí, capaz, sí, entrarían esas cosas. Puede ser. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una... Realizamos una actividad, ¿sí? Que es de transporte de carga, o de transporte de pasajeros, o una recaudadora de caudales. Sí, ahí está. Ahí que tenemos. Lo vienes. Muy bien. Romina, es fundamental en ese caso, integrar el establecimiento comercial, los vehículos. Exacto. Sí, tal cual. ¿Sí? El local. Cuando iniciamos la clase, hacíamos referencia al local. Y puede o no integrarlo. Hoy en día, podemos tener una computadora, brindar los servicios, y estoy trabajando de nuestra casa, estamos trabajando. Entonces, puede que el local no lo integre. ¿Sí? Puede ser que sí, que sea un requisito fundamental al local. Bien. ¿Sí? Para poder llevar a cabo la actividad. Pero si yo quiero, se puede querer enajenar el establecimiento, sin el local. O el local lo puedo tener bajo el título de arrendamiento. Ahí hay un caso, una situación especial, que lo voy a volver a repetir, pero ya lo digo ahora, lo menciono ahora. En caso de que nosotros quiéramos enajenar el establecimiento comercial, y lo tenemos bajo, tenemos el local bajo arrendamiento, entonces en ese caso, lo que vamos a tener que hacer es una sesión legal de arrendamiento. Que eso está previsto en la ley de arrendamientos urbanos, en la 14.219, no me acuerdo la ley, me tendría que fijar. Sí, eso sí. Sí, 14.219, ¿sí? En ese caso, nosotros tenemos un contrato, ese contrato tiene que estar vigente, y haber permanecido en ese local la persona que enajena el establecimiento por espacio de dos años, y cuando nosotros hagamos la promesa de enajenación, vamos a tener que comunicar al propietario de la sesión legal de arrendamiento, y él lo va a permitir, pero puede llegar a oponerse, sí, si no presta garantías suficientes, el promitente adquirente, o le merece objeciones morales. Pero en principio, la ley de arrendamientos urbano admite la sesión legal en caso de enajenación de establecimiento comercial. También puede ser que somos propietarios de un establecimiento comercial y del inmueble, y no queremos enajenar nuestro inmueble. Entonces, en ese caso, podemos darlo en arrendamiento, y sin embargo enajeno el establecimiento, pero no enajeno, sí, el inmueble, y lo doy bajo arrendamiento. Por eso es muy importante analizar cada elemento que integran el establecimiento comercial, y va a depender de las negociaciones que haya entre adquirente y enajenante. ¿Bien? Beatriz, no sé si querés aportar algo, encantada. Por ahora, adelante tranquilamente ustedes. Bueno, bárbaro. Bienes inmateriales. ¿Sí? También, hablamos de que son bienes heterogéneos, que tienen diferentes naturalezas. Bueno, vieron, por ejemplo, yo puse acá elementos que integran el establecimiento comercial, el nombre comercial. Ahí yo creo que me equivoqué. Pero ojo, puede ser que, o no, eso va a depender de ustedes. ¿Qué es el nombre comercial? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que identifica al establecimiento, digamos? Identifica la actividad, es muy bien. No identifica al comerciante. Identifica porque el artículo 70, creo que es el 70 de la ley 17.011, la ley de marcas, que vimos en la clase pasada, establece, define lo que es el nombre comercial. El nombre comercial es el nombre de fantasía. ¿Sí? ¿Y qué habíamos hablado del nombre comercial? ¿Se tenía que inscribir el nombre comercial? No, ¿se acuerdan que...? Ah, no. A ver. No, me parecía que sí. No, no, el nombre comercial no se inscribe. ¿Sí? Y había hablado la doctora que, ¿se acuerdan que si una persona, un comerciante, utilizaba un nombre comercial y venía otro comerciante y instalaba un establecimiento con el mismo nombre comercial, ¿se acuerdan que teníamos un plazo? Me establece la ley de cinco años para poder iniciar las acciones legales a los efectos de que cambie el nombre comercial para no dar lugar a confusión. ¿Bien? ¿Sí? El nombre comercial. Acá está, en realidad está discutido si integra o no el establecimiento. ¿Sí? Los autores como la doctora Nuri Rodríguez o Carlos López entienden que el nombre comercial no integra el establecimiento. ¿Bien? No lo integraría el establecimiento. ¿Por qué? Porque cuando la ley de marca se refiere a enajenación de establecimiento, sí incluye la marca. A texto expreso, la ley previó que en caso de enajenación de establecimiento comercial incluye la marca, salvo que otra cosa se estipule, ¿sí? En la caso de enajenación. Pero que no se refiere a establecimiento comercial, perdón, al nombre comercial. Pero sin embargo, por ejemplo, el doctor Ricardo Merlinsky y otros autores entienden que incluye, en caso de enajenación de establecimiento comercial, incluye el nombre comercial. Lo incluye porque dice que cuando la ley de marca se refiere al caso de enajenación que está incluida la marca, está dentro del capítulo de nombre comercial. Entonces, ¿qué quedaría incluido? O sea, está discutido. Por lo tanto, ustedes siempre van a tener que poner mucha atención respecto al nombre comercial porque puede llegar a dar lugar a dudas y después a un futuro litigio. Supongamos que nosotros queremos enajenar nuestro establecimiento comercial. tiene un nombre, pero tenemos otros establecimientos comerciales también y con el mismo nombre comercial. Entonces puede ser que yo quiera enajenar el establecimiento comercial, ese establecimiento, pero continuar con mi nombre. Entonces, ahí voy a tener que dejar constancia a texto expreso en la escritura que no está incluido el nombre comercial. ¿Bien? Profe, y en este caso, ¿no? ¿Eso no sería como que le vendés así una franquicia, así de esas cosas que tienen distintos dueños? Eso es otro tipo, eso es un contrato de franquicia. Que después se va a ver, ¿sí? Eso es un contrato de franquicia. ¿Por qué? A ver, Janet planteaba algo que lo iba a traer a colación. Muchas veces puede coincidir el nombre comercial con la marca. ¿Sí? Generalmente en una franquicia existe una marca que está impuesta en el mercado. ¿Sí? Este, puede coincidir la marca con el nombre comercial. Pero puedo tener un nombre comercial, ¿sí? Y vender diferentes marcas. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿Dentro de los bienes y materiales, no estaría también incorporado lo que es el valor llave? Ajá, el valor llave a mí me rechina mucho. Pero sigo insistiendo ahora con el nombre comercial. Ahora vamos a rechinar un poco con el valor llave. Está bien, disculpe. No, por favor. Seguimos con el nombre comercial. Por ejemplo, el nombre comercial decía que era el nombre fantasía al inicio. De cuando empezábamos a hablar que es el nombre comercial. Pero, ¿puede coincidir con el nombre del comerciante? ¿Me pueden plantear un ejemplo muy conocido acá en Montevideo? Carlos Gutiérrez. ¿Quién no conoce a Carlos Gutiérrez? ¿Sí? Capaz es del comerciante. Que no sé, es comerciante de persona física o jurídica. Creo que es Carlos Gutiérrez Sociedad Anónima, persona jurídica. Pero coincide el nombre con el nombre civil. ¿Puede coincidir? ¿Bien? ¿Sí? A ver, el nombre comercial puedo entonces no integrar el establecimiento comercial en caso de enajenación. Lo mejor, lo más recomendable, porque ya ven que da lugar a dudas y a discusiones doctrinarias respecto al nombre comercial, es que se estipule a ver si va a integrar o no en caso de enajenación. Porque el nombre comercial continúa durante toda la vida que lleva a cabo el comerciante. ¿Sí? Y bueno, yo puedo no permitir que otra persona utilice el mismo nombre fantasía. Voy hasta que finalice mi actividad. Una vez que finalizo mi actividad, ya voy a poder permitir, porque yo ya no lo estoy usando a ese nombre de fantasía. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, pasamos a otro bien inmaterial. Las marcas. ¿Sí? ¿Integra alguna marca el establecimiento? ¿Qué dije recién? Voy a ir a la ley de marcas. ¿Qué les parece a ustedes? Recién lo hice, hice referencia. Que puede tener varias marcas. Es verdad, un establecimiento comercial, un comerciante puede tener varias marcas. ¿Sí? ¿Y qué me dice la ley 17.011 con respecto a la marca? ¿Sí? Ya vimos lo que era una marca. Y que a veces la marca es fundamental, es lo principal y lo que le da valor a ese establecimiento comercial. La ley precisamente me establece que en caso de enajenación de establecimiento está incluida la marca. ¿Sí? Estaba, me quería ver en qué, miren, en el artículo 70 de la ley 17.011 me lo establece. ¿Sí? Me dice, la cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario. ¿Queda claro? ¿Sí? Profesora, los elementos, los bienes inmateriales que menciona la doctora Bugallo, sería propiedad industrial, llave y derecho al local. ¿Son dos distinciones diferentes o hubo un cambio a nivel doctrinario? Por eso le planteaba a la doctora Bugallo si quería participar, porque ella puede tener sus posiciones. ¿Sí? Yo estoy dando todas las posiciones de todos los autores. Vieron que le estoy planteando. La propiedad intelectual está dentro de los bienes inmateriales. ¿Sí? Claro. Pero si nosotros tenemos una patente de invención, es a título personal, ¿sí? Y puedo tener un establecimiento comercial, tener una patente de invención, ¿sí? Un modelo o diseño industrial, y puedo no querer, en caso de enajenación, puedo darlo en uso pagando un canon correspondiente, ¿sí? Pero puedo querer que continúe siendo de la persona. ¿Bien? Beatriz, no sé si tú querés agregar algo. No sé por dónde agregar, porque hablaron de varias cosas, pero un tema. A ver, mi posición está en lo que está escrito, de modo que no voy a agregarlo porque así avanza la clase. No se olviden que tenemos el problema a tiempos. Entonces, luego, propiedad intelectual es, en realidad, un bien registrable, del punto de vista de cómo integra los elementos del establecimiento registral. Del punto de vista de titularidad, mercadería, vehículos, patente, tiene el mismo tema. La disposición para el uso del establecimiento implica que lo integren, y luego, en caso de enajenación del establecimiento, mientras no lo saquen, habrá que hacer los procesos correspondientes. Si es un vehículo, el trámite registral. Si es una patente, el trámite registral. La mercadería y las heladeras no tienen trámite registral, pero todo tiene como dueño, al mismo dueño del establecimiento comercial. Es decir, ese es el punto. Entonces, en ese conjunto, los que son registrables, tienen esta elección de la presunción que se pone especialmente a la marca, por una razón de dinámica, porque es una presunción, nada más, por una razón de dinámica de circulación del mercado, que realmente el nombre no está incluido, y por lo tanto, siendo una excepción, decir, está adentro, a mí me parece muy difícil. Pero bueno, hay que ver, no conozco ninguna sentencia, ningún pronunciamiento judicial al respecto, porque ¿qué pasa? La gente en el establecimiento comercial, cuando hay una operación, y los que hagan notariado lo van a tener claro, la gente hace inventarios, para tener todo claro y para sumar valores. En realidad, el tema de que la marca entre, la gente trata a la marca en la compra-venta del establecimiento, o en la promesa, como si esa disposición no existiera, porque a la gente le importa saber qué se transmite y qué no se transmite. Entonces, lo que voy es a eso, ¿no? Principios generales, en definitiva, es esta temática, en mi opinión. Y no voy a decir más nada, porque yo siempre me fijo en el reloj. No, en realidad, Juan, yo lo puse como elementos controvertidos sobre el establecimiento comercial. Para mí no, para mí va en la parte material. Exactamente, incluso hay otros autores, el otro día estuve para preparar la clase, los libros nuevos del doctor Carlos López y Nuri Rodríguez, y lo pusieron como bienes que no integran el establecimiento. ¿Sí? Están por fuera. Yo, por ejemplo... Cada autor tiene su posición. Por eso, yo le estoy dando las diferentes posiciones y las situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, yo creo que la clientela no lo integra. En todo caso, se manifiesta como una base de datos que sí es un tema de propiedad intelectual. Pero yo creo que el valor llave sí, sobre todo además por el tratamiento tributario evidente que lo determina y lo asocia. Pero digo, reitero, da igual. Está bien, pero bueno, vamos a hablar entonces del valor llave. A efectos clase da igual y sigan adelante porque el tiempo pasa. El valor llave, ¿qué es el valor llave? Porque ya que cuando... A veces incluso yo he escuchado hablar, dice, se vende la llave. ¿Sí? Yo no tengo... El concepto no lo tengo tan incorporado porque lo leí, pero me confundí un poco. Pero quizás no serían como que todo... El conjunto de, digamos, externo de cosas que hacen que el lugar valga más. Por ejemplo, la posición. No sé, el estar ubicado en cierto lugar o una esquina, un lugar amplio. No sé. Sí, estás un poco repetido al inmueble. En ese caso, pero sí, el valor llave es la plusvalía que tiene todos esos bienes que integran el establecimiento. Que hace que está incluso hasta reconocido en el mercado. Y que hace que tenga un valor, un plus de valor. Y que tributariamente te va a afectar. Entonces por eso algunos autores plantean que el valor llave integraría el establecimiento comercial. ¿Bien? ¿Alguien iba a comentar algo? Yo, Erika. Sí, que justamente pensando en el valor llave, esto de que cuando uno quiere decir el establecimiento comercial, comprende... Volvemos al inicio. ¿Comprende o no comprende el bien inmueble? Yo creo que el valor llave... Yo, en mi concepción, creo que el valor llave es lo que te ayuda a entender que el bien inmueble no está incluido en ese establecimiento comercial. Entonces, el valor llave es todo lo que tiene que ver, como tú decías, con lo que comprende ese negocio. Es eso lo que yo estoy transmitiendo. No estoy transmitiendo el bien, porque el bien puede ser arrendado, puede ser un local, un comercio, una vivienda arrendada. Lo estás refiriéndote al inmueble. Sí. Sí, muy bien, es verdad. ¿Sí? O sea, todos los elementos que componen ese establecimiento, esa forma de funcionar, esa organización que ya tiene, y que tú vas a transmitir, le da un plus de valor. Entonces, eso es lo que se llama el valor llave. ¿Bien? ¿Sí? Y que tributariamente vamos a tener que... Cuanto más valor tenga, sí, más vamos a tener que tributar. ¿Bien? ¿Queda claro? Yo lo veo más desde el punto de vista tributario, y no tanto desintegra o no el establecimiento. Pero hay autores que sí, y digo, entonces yo tengo que dar todas las posiciones. Por ejemplo, la clientela, ¿integra? Digo, para mí no. ¿Sí? A ver, ¿cuántas veces hay un establecimiento comercial que tiene unas ventas fantásticas, pero capaz es por cómo atiende el comerciante, o la organización que tiene? Y en ajena el establecimiento comercial. Y después, la clientela, no va. ¿Sí? O por el lugar donde está, y después usted se mueve del lugar, y pierde esa gente que estaba viviendo allí. Por más que sea el establecimiento con el nombre, y el nombre no signifique todo, sino el lugar donde... Por ejemplo, Parque Posadas. Póngale, usted tiene un tienda de inglesa, Parque Posadas es el único supermercado que hay, va todo el mundo allí. Entonces, ese es el tema. Mañana se va, tiene inglesa de allí, más allá de que es una empresa con un nombre muy conocido, no hubiese usado un, no sé, Maxi Kiosko, póngámosle, que justo está en el centro de un complejo de habitaciones. O sea, obviamente tiene la concurrencia de toda la clientela de allí. Mañana se va a un barrio que tiene una cuadra, en el medio de la cuadra, no va a tener la misma clientela. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, comparto, qué pasa si enajeno mi establecimiento comercial y a la semana, o al mes, instalo otro establecimiento al lado, o en la esquina, o a las dos cuadras del establecimiento comercial que vendí? ¿En qué estoy incurriendo? En competencia de real. Muy bien, exactamente. Entonces, también vamos a estipular en el contrato de la enajenación la posibilidad de no instalarse quien enajena el establecimiento a determinadas cuadras, dependiendo de la actividad industrial o comercial que lleve a cabo, a determinadas cuadras no instalarse para evitar una concurrencia de LEA. Es correcto. ¿Sí? ¿Bien? Después, por ejemplo, los libros de coma, los libros, ¿integran o no integran el establecimiento? Entiendo que este es el comerciante, pero no todos los autores, hay algunos autores, dicen que integraría el establecimiento comercial. El Código Comercio plantea que una vez que cierra el comerciante el establecimiento comercial, su establecimiento lo tiene que conservar por espacio de 20 años. Pero es verdad, vamos a ver nosotros ahora, por la ley 2.904, que el promitente adquirente va a querer ver los libros. Es necesario ver los libros. Incluso, es más, cuando yo voy a comprar un establecimiento comercial, lo primero que voy a querer ver es ver los libros, a ver cuál es la situación de esa actividad. ¿Sí? Y realmente cuál es su facturación. Y si realmente esa facturación coincide un poco con el valor llave que me quieren dar. ¿Sí? Lo que me están proponiendo. Claro, porque aparte, eso, si usted no lo compra de cero, no lo arma de cero, por ejemplo, no arma una unipersonal o una SRL, en esos casos, en los que usted va y compra una SRL que ya estaba con un funcionamiento, o también hay tablas que arma para venderla. Jocelyn. Jocelyn era quien me estaba hablando. Erika, Erika. Erika. Vamos a una cosa. Me decías que compraba la SRL. La SRL es el comerciante, es el sujeto del derecho. Los sujetos no están en el comercio de los hombres. Lo que nosotros capaz vamos, o la SRL va a enajenar un establecimiento comercial o va a transcribir en las cuotas sociales. La SRL no compra, tiene razón. No se vende. Lo tengo, lo tengo marcado, tiene razón. No, pero a ver, a veces sin querer lo planteamos, pero bueno, nosotros estamos estudiando abogacía y notariado y tenemos que saber bien esos conceptos. ¿Bien? ¿Sí? Utilizando términos bien, en sí. Bien. Después me plantean las relaciones contractuales, crédito y deuda. Recién habíamos hablado de los créditos y deuda y voy a volver cuando veamos la ley 2904. Las relaciones contractuales y bueno, puede ser que me interesen o no si para el que compra el establecimiento comercial, puede ser que quiera comercializar con otros comerciantes y no con las relaciones contractuales que tenían con el con el anterior comerciante. Incluso lo mismo pasa con los trabajadores, los trabajadores se integran o no. Digo, personalmente entiendo que no. ¿Sí? No puede integrarlo. Hay algunos autores que plantean que sí. Lo que sí, el que compra tiene que ver si quiere mantener a esos trabajadores o quiere contratarlos bajo su modalidad porque ahí me voy a las normas laborales. Entonces, si lo quiero contratar bajo mis reglas, entonces va a tener que despedirlo el enajenante y voy a tener que contratarlo nuevamente bajo mis condiciones para que no continúen bajo el mismo régimen que tenían anteriormente. Y eso es en función de las normas laborales. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno, continuamos. Vamos a estudiar entonces lo que siempre hemos estado haciendo referencia al procedimiento de enajenación de establecimiento comercial. en realidad puedo hacer una compraventa definitiva de principio pero en realidad son mucho las podría faltar la promesa no es esencial pero se hace indispensable en la práctica por todos los requisitos que tenemos que cumplir y acá es muy importante para los escribanos o para los que estudian escribanía poner mucha atención con estas dos leyes que vamos a hablar que es la 14.433 y la 2.904 ¿Sí? O sea, yo les decía que no es un requisito que haya promesa puede haber compraventa pero en la práctica se hace necesario realizar una promesa de enajenación y lo vamos a ver son como con cuatro pasos ¿Sí? La realización de la promesa la entrega anticipada del bien al promitente adquirente la obtención de certificados es fundamental ¿Sí? Y la publicación que exige la ley 2.904 ¿Bien? ¿En qué hora estoy? Este hablábamos de promesa de enajenación cuando hablo de que se celebra un contrato de promesa de enajenación de establecimiento comercial y se inscribe en el registro de persona jurídica registro nacional de comercio esa celebración es una obligación de hacer que va a ser la obligación de hacer consiste en la realización del contrato definitivo de promesa ¿Sí? Esto puede ser consensual pero en realidad tiene que ser por escrito ¿Sí? Se realiza en escritura pública o privada y con firmas certificadas y luego se protocoliza ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque la promesa la voy a inscribir ¿Sí? Es lo que me establece la ley 14.433 y al inscribir le nace al promitente adquirente dos derechos uno es que nace un derecho real a su favor ¿Esto qué significa? Significa que lo está poniendo a salvo de futuras enajenaciones o embargos u otras promesas que realice el promitente enajenante ¿Bien? y permite la ejecución forzada específica ¿Qué significa eso? Que en caso de que se va a escriturar de oficio en caso de que el promitente enajenante no quiera o no pueda por ejemplo falleció se incapacitó o se arrepiente ¿Sí? puede ser que actúe de oficio el juez para hacer la escritura definitiva ¿Queda claro? o sea que el contrato la celebración del contrato de promesa y la inscripción es fundamental yo les decía puede ser que la promesa no sea necesaria pero se vuelve indispensable realizarla ¿Por qué? porque va a poner a salvo al promitente comprador de futuros embargos de enajenaciones que de mala fe puede hacer posteriormente a su promesa el promitente enajenante y permite la ejecución forzada específica en caso de incumplimiento por parte del enajenante o sea que de oficio puede tener lugar cuando se niega a escriturar o cuando falleció o se incapacitó el promitente enajenante ¿Queda claro? Conjuntamente con la promesa de enajenación se va a hacer la entrega anticipada del bien al promitente al cliente ¿Bien? Y acá lo establece el propio artículo 2 de la 14.433 o sea que esto se llama también toma de posesión del establecimiento comercial y acá lo que hablaba la doctora Bugallo se va a entregar el bien que se hace conjuntamente con la promesa y se va a realizar un inventario o sea los escribanos van a tener que hacer un inventario de cuáles son los bienes que están comprendidos dentro de la enajenación e incluso pueden llegar a establecer el valor que va a tener cada unidad ¿Si? Entonces a partir de ahí es cuando se hace esta toma de posesión del establecimiento pasa a estar a manos del promitente comprador ¿Bien? Y va a comenzar a ser comerciante y si es que ya no lo era ¿No? ¿Si? A la vez tengamos en cuenta lo que deseamos al inicio de la clase de hoy porque ¿Se acuerdan que nosotros planteábamos que el local podría ser que cuando se enajen a un establecimiento yo tenga un local y ese local lo tenga bajo el título de arrendamiento ¿Si? Entonces ahí opera lo que se llama la sesión de arrendamiento que está previsto en la ley 14.219 pero hay una serie de requisitos que me exige la ley de arrendamientos urbanos para que se pueda dar esa esa sesión legal de arrendamiento y es que simultáneamente con la promesa se realice la sesión tenemos que tener un plazo contractual vigente el promitente adquirente tiene que haber tenido permanencia en el local en el inmueble por lo menos durante dos años ¿Si? Se tiene que mantener las garantías o se puede cambiar por otras siempre que el acepte ¿Si? el propietario y también que el adquirente no le merezca objeciones morales para el propietario ¿Queda claro? ¿Si? ¿Alguna duda hasta acá? Lo de la promesa quedó claro que es lo que la ley 14.433 lo que está haciendo es protegiendo al promitente adquirente ¿Bien? ¿Si? ¿Ninguna duda hasta acá? ¿Puedo continuar? Perfecto Entonces voy a un tercer paso a ver yo lo estoy hablando de paso pero todo se hace conjuntamente concomitantemente ¿Si? El escribano tiene que estar poniendo mucha atención con todo esto vamos a tener que obtener los certificados o sea también lo van a escuchar como certificados únicos especiales estos son certificados de DGI certificados de BPS el registro de actos personales el registro de la propiedad sección inmobiliaria mobiliaria registro de prendas sin desplazamiento ¿Qué les parece? ¿Por qué se hay que sacar toda esa información? porque tenemos que analizar en qué situación se encuentra ese establecimiento comercial para proceder a la compra-venta definitiva tenemos que ver si tienen embargos si está prendado si el inmueble está hipotecado ¿Bien? Pero acá incluso tengo que obtener certificados especiales de las oficinas recaudadoras DGI decíamos BPS y esto lo tiene que hacer el promitente enajenante dentro de los 15 días en que se realiza la promesa de enajenación ¿Sí? Y si no lo llega a iniciar este trámite entonces en ese caso va a tener una sanción que es una multa del 20% del precio si no lo tramita el promitente enajenante ¿Ah? Le va a permitir la ejecución forzada del promitente adquirente y dentro de estos 15 días ¿No? Y se le habilita al promitente comprador o al escribano ¿Sí? Que está interviniendo a poder realizar lo de él y decíamos que estos certificados especiales de DGI y BPS la administración cuenta con un plazo de 180 días para realizarlo lo que nos tiene que dar los organismos recaudadores es saber si existen deudas sobre ese establecimiento comercial ¿Bien? En caso de que la administración en un plazo de 180 días no obtengamos los certificados únicos especiales entonces ahí le habilita a las partes hacer un cálculo de deuda y depositarlo en el BROW Poder hacer un cálculo de deuda de 100 pesos ¿Sí? Porque si no me lo hizo de que ahí pero con esto quiero decir y ojo para los escribanos si no obtenemos los certificados somos responsables solidarios por deudas y en esta y esta responsabilidad solidaria es promitente comprador promitente enajenante escribanos intervinientes ¿Bien? Por lo tanto si no obtenemos la información los certificados en ese caso dentro del plazo de 180 días cuando lo solicitamos entonces en ese caso no vamos a tener que hacer una consignación en el Banco República estableciendo estipulando a cuánto asciende de deudas que tenga ese establecimiento comercial ¿sí? Es más si no tengo estos certificados el registro nacional de comercio no me va a querer inscribir la compra venta definitiva hasta que yo no tenga los certificados o acreditado el depósito en el Banco República ¿sí? Beatriz no sé no sé si querés agregar algo más de de los certificados y eso ¿sí? Adelante adelante bien y yo le decía como un cuarto paso ¿sí? es la publicación de dictos en el diario oficial y otro diario de otro diario de la localidad donde se enajena ese establecimiento comercial ¿sí? esto está previsto ya por la ley 2904 y es del año 1904 ¿sí? o sea que toda enajenación a título singular requiere la realización de publicaciones ¿sí? se publica por 20 días y emplazando o sea llamando a los acreedores a que vengan a controlar si aparecen justificados en los libros del comerciante ¿sí? del que enajena ¿bien? este y el plazo que tienen los acreedores son de 30 días que se cuenta a partir del primer día que nosotros publicamos en el diario oficial o en otro diario de la localidad queda claro o sea tenemos que la ley 2904 me establece que nosotros tenemos que publicar la que se va a enajenar un establecimiento comercial esta ley lo que está haciendo es protegiendo a los acreedores ¿de qué? está protegiendo de la mala fe que puede llegar a tener entre comprador y vendedor ¿por qué? porque la ley me establece que si nosotros cumplimos o sea o sea que si nosotros hacemos las publicaciones dentro del plazo correspondiente en ese caso solamente va a responder el adquirente por las deudas que surgían en los libros y por las deudas que los acreedores que no estaban en los libros justificaron digamos que verificaron se presentaron a controlar que apareciera y si no apareciera en los libros justificar su crédito ¿bien? ahora si no realizamos las publicaciones o se realiza en forma incompleta o si por ejemplo hacemos la escritura de compra venta definitiva antes de finalizar el plazo de la publicación y los 30 días que tenemos para emplazar a esos acreedores la responsabilidad que me establece la ley 2904 es una responsabilidad solidaria entre promitente comprador y promitente enajenante por todas las deudas actuales futuras tanto sean del establecimiento comercial como no por ejemplo una deuda por pensión alimenticia que tenía el enajenante es responsable solidario el adquirente ¿queda claro? entonces el beneficio de publicar es que me pone a salvo porque si enajen un establecimiento comercial y viene un acreedor y me dice vengo a cobrar esta deuda ustedes van a decir yo hice la publicación y usted tenía un plazo para presentarse y usted no cumplió y no surgen los libros por lo tanto yo no me hago responsable la ley me libera de la responsabilidad pero sin embargo si yo no hago las publicaciones o no cumplo con lo que me exige la ley 2904 entonces sí voy a responder solidariamente con el argenante por todas las deudas y que quede claro que las deudas pueden ser del establecimiento comercial como deudas propias del comerciante ¿queda claro? ¿no hay duda de eso? ¿no? No, ninguna duda solamente quería preguntar profe si quedamos en que era responsable el promitente adquirente dijo promitente sí bien gracias el promitente comprador bien a ser promitente adquirente promitente estoy hablando de promitente comprador promitente adquirente y promitente vendedor o promitente enajerante ¿por qué estoy hablando de promitente? porque tengo una promesa realizada antes de realizar la compra venta definitiva ¿queda claro? ¿sí? Profe una pregunta con esto quiere decir que si se vende en un establecimiento comercial y ese establecimiento está totalmente libre de deudas y gravámenes por los certificados sacados pero el comerciante tiene un embargo por ejemplo se procede a la publicación igual no hay acreedores que reclamen ¿se puede realizar la enajenación? Poden realizar pero si ya tenés un embargo significa que ya tenés un juicio y ahí tenés una deuda vas a tener que negociar ahí fíjate que ahí el precio de la compra porque vas a tener que hacerte cargo de ese embargo exacto bien ¿sí? perfecto porque el juicio ya está exactamente ya lo tenés bien perfecto perfecto sí 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 ¿alguna otra duda? ¿no? me puede repetir los plazos eran 15 días para las publicaciones y 30 días después de las publicaciones no se publica por 20 días y se emplaza o sea se llama a los acreedores que vengan a justificar sus créditos en un plazo de 30 días o sea lo que van a controlar que aparezcan en los libros del comerciante ¿sí? y esto porque digo más allá de lo que de la responsabilidad solidaria que me establece la ley esto tiene que ver también con la negociación a cuánto va a ascender esa enajenación de establecimiento comercial porque si yo me voy a hacer cargo de todas las deudas que tiene el establecimiento ¿sí? entonces ahí voy a tener que capaz negociar el el monto o cómo voy a realizar los pagos o capaz puede ser que me arrepientan que uno quiera comprar ese establecimiento comercial ¿me expreso? ¿sí? por eso cuando hoy decíamos los libros integran o no integran el establecimiento y bueno hay algunos autores que sí y porque tiene que ver con esto ¿sí? porque uno cuando compra un establecimiento es necesario es fundamental ver los libros del comerciante ¿queda claro? ¿sí? y un poco analizar cuál es el activo y cuál es el pasivo que tiene ¿bien? incluso lo que no establece la ley ¿qué es lo que tiene que decir la publicación? ¿sí? y tampoco es que ustedes tengan que publicar un extracto de la promesa ¿bien? entonces acá yo entré al diario oficial todos los días salen publicaciones de enajenaciones de establecimiento comercial y me pareció interesante ¿sí? establecer ¿sí? qué es lo que contiene qué es lo que tendría que contener y me parecieron que estas publicaciones están bastante completas ¿vieron? dice por ejemplo promesa de compraventa establecimiento comercial habla del número de inscripción en el registro ¿quién es el promitente vendedor? ¿quién es el promitente comprador? el precio de la enajenación de ese establecimiento ¿sí? incluso acá le puso el nombre de fantasía ¿sí? ¿cuál es? y el domicilio ¿qué es? ¿para qué el domicilio? es para que los acreedores se presenten ahí a verificar que surjan en los libros ¿sí? incluso en alguna publicación ponen domicilio o avenida Río de la Plata sin número parada 6 Playa Pascual acreedores ahí ¿sí? o he visto que la promesa establece dice promesa enajenación el nombre de fantasía tanto acreedores ahí no ponen la dirección ¿sí? pero cuanto más información tenga mejor pero no está establecido en la ley ¿qué es lo que tengo que poner? lo que seguro no tengo que publicar es un extracto de la promesa ¿sí? sino los elementos fundamentales o sea el nombre del promitente comprador nombre del promitente enajenante ¿sí? la dirección donde se tienen que presentar los acreedores ¿ah? o capaz puede ser que se tengan que presentar en el estudio contable o en el estudio jurídico ¿sí? del promitente adquirente ¿queda claro? ¿sí? y me establece cuántos son las publicaciones y por ejemplo acá hay otra forma de de publicar dice venta de comercio ley 2904 y dice IBM del Uruguay venderá a la parte del establecimiento comercial que gira el rubro o sea miren una sociedad le enajena la parte de un establecimiento comercial a otra sociedad ¿sí? y me di incluso acá pone en plaza a credores a denunciar sus créditos por 30 días ¿sí? contamos esos 30 días no desde la última publicación sino desde la primera ¿sí? este y la dirección en que se tiene que presentar ¿queda claro? ¿sí? ¿alguna duda? yo lo que quiero diferenciar bien es la ley 2904 y la 14.433 ¿sí? porque estamos mirando aspectos diferentes la ley 2904 está protegiendo a los acreedores de la mala fe que puede llegar a tener el prometente comprador y prometente enajenante porque si no hacen porque ¿qué pasaba antes de esta ley? es que si se enajenaba un establecimiento venía un acreedor quería cobrar su crédito y decía no, no pero esa deuda era de fulanito no es mía por lo tanto yo no respondo ¿sí? y me liberaba de responsabilidad y andaba a buscar al enajenante ¿bien? con esta ley lo que se protegió es a los acreedores vos no cumplís con la ley entonces el adquiriente responde junto con el vendedor ¿sí? y la responsabilidad que establece la ley es una responsabilidad solidaria ¿saben lo que es responsabilidad solidaria ¿verdad? sí bien bárbaro en cambio la ley 14.433 en realidad al que está protegiendo es el promitente adquirente ¿sí? porque lo está poniendo a salvo de embargos de enajenaciones que puede realizar el enajenante posterior a su promesa encripta o sea no es cuando hago la promesa capaz no me parece bien ahí no es cuando hago la promesa sino cuando le inscribo el plazo que tengo entre que hago la promesa y le inscribo es de 30 días como escribano tenemos que ser muy diligentes ¿sí? ir a inscribir lo antes posible para evitar que ven que de mala fe capaz el promitente vendedor ¿sí? realizó varias promesas porque va a valer la que primero inscriba ¿queda claro? ¿sí? e incluso es más si después entre la promesa y la compra-venta definitiva surge un embargo al vendedor entonces dice no, no yo la inscribí primero yo estoy a salvo yo sobre ese embargo no voy a responder ¿queda claro? ¿sí? bueno y por último entonces tenemos que una vez cumplida toda esta serie de requisitos vamos a hacer la compra-venta definitiva ¿sí? es comercial porque me lo establece el propio la compra-venta el artículo 7 en el numeral 1 la compra-venta es comercial porque es para la reventa incluso el artículo que habla de compra-venta el 516 que establece que todas las cosas que es para preparar o facilitar la actividad comercial son comerciales como todos los contratos son bilaterales principal oneroso se tiene que realizar en escritura pública ¿sí? y luego ir a inscribirse este el plazo de la inscripción también es de 30 días lo podemos estipular en dólares en unidades indexadas con plazo a pagar con garantías sin garantía eso queda a conveniencia entre el comprador y el vendedor ¿sí? este bien creo que de lo que me importa principalmente es saber creo espero que digo si no me expresé bien o quieren que repita algo respecto a la ley 2904 y la 14.433 digo si tienen dudas me gustaría que la saquemos ahora o quedó claro ¿sí? pero más allá de que es una típica pregunta ¿sí? de un examen ¿sí? más allá de eso el ejercicio de la profesión siempre lo van a tener por eso este no quiero que quede dudas y Beatriz no sé si querés aportar algo más sobre esto tú que sos escribana no ejerzo pero este pero relacionándolo este cuando hacía hablábamos de la promesa de la toma de posesión que ahí vieron que decíamos que bueno que vamos a tener que establecer todos los bienes que va a componer ¿sí? esa enajenación de establecimiento comercial que era todos los bienes que estuvimos discutiendo cuando comenzamos la clase sobre el establecimiento ¿bien? ¿sí? no sé si alguien tiene alguna duda hoy me quedé pensando porque estuvimos la otra vez discutiendo con otro docente que estábamos hablando de establecimiento comercial sobre que esto del local ¿no? este se incluía no incluía y me hace el planteo de la casa violeta ¿sí? la casa violeta se cerró pero es una marca y es una marca que va dirigida a un público determinado el valor que tiene la marca ¿sí? esa marca que se puede instalar en determinado en cualquier punto no importa el local en sí lo que capaz vale ahí es el renombre porque uno asocia ¿no? a la casa violeta a un determinado tipo de restaurante enfocado a un perfil o a un target determinado ¿sí? y sin embargo se va a instalar ahora por lo visto que en Carrasco ¿sí? antes estaba en la Rambla por lo visto ahora se instala en Carrasco ¿sí? entonces me acordé de eso hoy cuando estábamos hablando de marca de nombre comercial y no lo había comentado al respecto ¿sí? no sé que son una y media Beatriz no sé si tú querés hacer algún otro comentario sobre enajenación de establecimiento o sobre establecimiento comercial en general bueno yo me había quedado como para comentar no comentar sino como para agregar a los temas vistos generales ¿no? de reflexión o temas modernos todo y además es algo que estoy arrancando una investigación pero todo lo que significa nuestra normativa y todo esto que muy correctamente ha planteado la doctora frente a lo que ahora se denomina el y establecimiento ¿no? el establecimiento como objeto intangible con las alternativas no solo de la intangibilidad en el concepto como cuando hoy decía la doctora que prácticamente un establecimiento hoy puede ser una computadora pero es que en realidad el establecimiento hoy es la nube ni siquiera la computadora lo que puede ser en algunos negocios la base física local que no lo incluye que no se incluye entre los elementos en realidad también la base física puede ser intangible el software entonces eso quería porque ese es el mundo de hoy la plataforma es decir ni siquiera software utilizo el software de una plataforma a la cual le pago y organizo toda una actividad sobre y que además tiene todas las características de lo que sea que desarrollo sea la actividad de un establecimiento como cualquier otro pero no tengo nada ¿no? entonces quería sobre todo plantear un poco esta evolución de hoy ni hablar otras cosas por ejemplo cuando hablamos que la mercadería son tokens ¿no? o los NFTs como ahora están los tokens no fugibles le llaman ahora en realidad lo que lo que importa de todo es la clave para transmitirlo pero este ya ya ni ni la representación física de de lo que puede estar contenido en un dato cuando uno dice bueno compré un libro por internet me lo mandaron bueno ya ni eso ¿no? el propio bien objeto de una transacción puede ser algo que es imposible de materializar entonces quería sobre todo que como como llevar la reflexión de todo lo visto a estos temas por ejemplo algo que me acuerdo que arranqué hace tiempo a comentar cuando tenemos un nombre de dominio ¿no? que está ¿ustedes ubican que es el nombre de dominio todos? se fueron estaban escuchándote cuando tú hablabas Rosana y ahora se fueron no hay más nada ah bueno Romina gracias el nombre de dominio es esa expresión mnemotécnica que acá me dicen que se agrega perdón se enlaza con el número IP que son los numeritos que tiene cada sitio web cada posicionamiento web ¿no? bien entonces hay desarrollos online que lo que tienen más importante de todo es eso que la gente entra a una actividad porque no digo por ejemplo Mercado Libre o todos estos en realidad tienen un software atrás muy importante ¿no? pero hay otros que básicamente se sustentan en que la gente entre a ver y el punto es y ahí va mi pregunta si yo voy a vender el nombre de dominio se lo voy a transferir a alguien ¿no estoy vendiendo el establecimiento comercial? entonces si yo estoy haciendo una referencia a la localización en Uruguay y que por lo tanto digamos zangemos todos los temas de derecho internacional privado que ustedes van a ver y resulta que la ley aplicable es la de acá decimos directo eso ¿tengo que hacer las publicaciones para vender ese nombre de dominio? ¿es un tema de hecho? ¿cómo lo manejamos? quería plantear este punto tengo más para arrancar tengo este punto para plantear sí para mí que la publicación se tiene que hacer porque a veces pasa que en algunas páginas no sé de venta de ropa de accesorios te haces un depósito de plata y después no te llega el bien que compraste y vos estás como acreedor entonces capaz que si vos ves esa publicación de que va a cambiar de dueño podés aparecer y decir bueno mira a mí me deben tal cosa o por lo menos devuélvame la plata o algo así está muy bien el razonamiento que pone desde lo que es priorizar la visibilidad porque de hecho cuando uno en el mundo físico cuando se la relación con el establecimiento tiene que ver con un lugar en este mundo no en este mundo que estamos online no y este sí yo entiendo eso pero bueno de todas maneras entiendo también que es una cuestión de hecho porque no es para todos los casos de venta de nombre de dominio pero no sólo el nombre de dominio puede ser un factor importante cuando uno adquiere un establecimiento comercial que tenga cierta base física y además un desarrollado una desarrollada boca de comercialización online sino que hay casos en los cuales solamente la vidriera tiene que ver con justamente ese nombre entonces si lo venden ¿qué queda? como para para hablar de establecimiento esos son estos temas a los cuales el mundo hoy nos lleva ¿no? para mirar y este y no sé si quieren hacer algún veo la doctora no sé si si Rosana ah Romina sí ¿cómo sería el tema? por ejemplo de pedidos a bueno pedidos ya y otros más en todo el mundo es un tema muy interesante uno va atrás de la marca en esos casos de lo que se llama marca notoria como mencionamos al pasar las marcas notorias que tienen una fortaleza distinta pero aunque como marca no sea notoria y no esté registrado como marca ese nombre que se utiliza como nombre comercial yo creo que tiene una fuerza representativa de establecimiento comercial que lo hace pensar como corazón del establecimiento exacto reitero es un tema de hecho hay que ver cada caso cada circunstancia pero es una posibilidad y en estos minutos quería contarles un caso de hace mucho tiempo como para que se graben también estas situaciones de lo vi de casualidad hace añales para que se graben cómo funciona el tema de establecimiento total parcial enajenación merece control o no y les cuento el caso es un cuento en realidad en tres instancias primera tribunal y suprema corte de hace varios años cuando llegaba por casación más fácilmente digamos la temática a la suprema corte primero resulta que hay una empresa textil que tiene un par de de buenas máquinas de 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 telar digamos para decirlo más rápido pocos bienes muebles más la empresa está pasando por un problema financiero muy grande no le paga a los trabajadores los trabajadores hacen un un juicio y este embargan y van al camino del remate de las dos máquinas las dos máquinas es lo más importante que podían tener para cobrar bueno dentro entonces de ese reclamo laboral ejecución este va a la vía de apremio tasación remate no llega el remate porque en primera instancia porque antes del remate se presenta una sociedad comercial con un documento de arrendamiento y dice miren este yo soy digamos la sociedad Z se los vendí a la sociedad que ustedes están ejecutando estas maquinarias son mías lo que hace es una tercería de dominio frene se remate y acá tengo el contrato de arrendamiento por el cual queda en evidencia que yo se lo alquilé a esta gente que es la sociedad X la sociedad Z aparece como dueña de los telares que iban a vender sobre la base de una argumentación del abogado de los acreedores en este caso acreedores laborales digamos esto es un diligenciamiento en un jugador laboral el juez además entiende que que en el caso concreto que lo que tenía ese establecimiento comercial eran dos máquinas tres escritorios cuatro lockers veinte sillas y poca cosa más porque no le quedaba tampoco ni mercadería ni mercadería no pero tampoco ni materia prima nada porque lo demás no era significado dice este establecimiento el corazón de este establecimiento es este la maquinaria y sin perjuicio de que decían bueno un documento privado me viene a decir ahora sin perjuicio de ese cuestionamiento formal ¿no? el juez dice en el momento en que aparece la fecha de venta que usted dice que se lo vendieron y este ya era esta la situación en el sentido de que las dos máquinas eran lo más importante que tenía por lo tanto era vender el establecimiento comercial de manera que este como no vendió el establecimiento comercial no se hicieron las publicaciones por lo tanto no puede tener este vigencia la posibilidad de decepcionamiento y además de alguna forma el adquirente de las máquinas resulta como adquirente de establecimiento comercial solidariamente responsable eso se confirmó en apelaciones y se confirmó en la sentencia de la suprema corte yo creo que lo tengo en mi blog porque lo guardé y este en el blog en mi blog no en el de jurisprudencia en el jurisprudencia comercial tengo un blog con sentencias y este y tengo por lo menos la de la corte estoy segura esto lo vi un día cuando antes hace tiempo de este régimen además se publicaban en el diario oficial todas las sentencias de casación y veo establecimiento comercial y digo ¿cómo es esto? y era esto y este muy interesante me pareció el caso y bueno hay un contexto general ¿no? de que estaba todo medio informalmente hecho también pero es muy interesante la valoración en el hecho concreto sí doctora estaba pensando de lo que estábamos hablando de la ley 2904 que incluso hasta hoy en día se entra a discutir hay un caso específico en que la ley expresamente establece que no es necesario hacer las publicaciones y que no vamos a responder solidariamente es en caso de una venta en bloque cuando en un proceso concursal concursal ahí sí no se tiene que hacer una venta en bloque y quien no se tiene que hacer las publicaciones no se tiene que hacer las publicaciones y en caso de y en ese caso el adquirente no responde por las deudas que ahí van a ser bastante importantes les diré no responde por las deudas concursales es decir fue necesario ponerlo por ley porque si no se ponía por ley estaba la consideración de que caían en la regla general entonces nunca nadie las iba a comprar nunca nadie las iba a comprar pero bueno reitero estamos hablando de cuando hablamos de enajenación parcial tan relevante estamos hablando de consideraciones de los casos concretos no se puede decir ah bueno venden dos máquinas y hay que hacer igual no señor estamos hablando de una valoración primero además analizada judicialmente primero reflexionada obviamente pero sobre la base de las circunstancias específicas de los bienes que integraban el establecimiento comercial y hay otros debates por ejemplo este hay uno muy interesante que también lo vi en el ámbito laboral este donde ah me preguntan donde dijo que puede estar la sentencia creo que la subí en un blog que se llama jurisprudencia de derecho comercial le voy a subir el link se lo pongo en la plataforma que ahí no solo yo también otros colegas cuelgan y comentan por eso no le puse mi nombre porque así queda abierto pero tiene unas cuantas sentencias seleccionadas ahí pero otro otro tema también de este tipo de sentencias que es muy interesante para reflexionar sobre el concepto de establecimiento comercial este en un juicio laboral también era contra una curtiembre y el punto era la discusión venía por el lado de que este había las curtiembres tienen cañerías una cantidad de de aparatos no y este maquinaria que tiene que ver con circulación de líquidos no todo un tema este ese es el tipo de bienes propios de la producción correspondiente a este perfil este industrial entonces que pasaba que esta esta unidad económica hacía muchos meses que este que ya no no trabajaba entonces el camino de debate que venía acá era por varios por varios lados por un lado era si después de tanto tiempo de estar funcionando podía justificarse hablar de establecimiento comercial a la hora de venta o de comercialización del bien pero además el otro debate era como muchas de estas cañerías están incorporadas a paredes piso es decir tienen que ver con no adentro digo están como accesorios accesorios no adheridos ¿se acuerdan del inmueble por adhesión el concepto? bueno entonces unos argumentaban creo que eran los del edificio los dueños del inmueble decían no, no esto es del inmueble no es del establecimiento no me lo pueden embargar porque no tiene que ver con el establecimiento y en el momento de embargo de todo habían incluido todas las cañerías que había que ahí había una duda de si habían ido con el alquiler del inmueble o no conclusión ¿por qué lo presento como para llevar a la reflexión? bueno acá la definición de lo incluido y sobre todo de lo excluido que es el inmueble como concepto hasta en el propio concepto de establecimiento comercial acá planteaba una duda bastante interesante ¿no? al final arreglaron si quieren saber así que no hubo sentencia no tengo cómo darles un final estructurado pero en su momento estaban discutiendo por estas cosas que yo decía pero este es un tema de clase uno uno si lo plantea en clase y no dice que lo vio en una sentencia dice qué imaginación profesora mire cómo rebusca pero era tal cual no sé si viste alguna vez algo por el estilo Rosana pero bueno no tratan de al final terminan negociando porque tienen miedo de cómo va a salir la sentencia claro eso pasa mucho pero sí lo he visto en la práctica que suelen confundir el establecimiento comercial con el paquete accionario eso sí eso eso sí y las cuotas y la transferencia qué es lo que se enajenó el establecimiento qué es lo que cuando se discute ahí quién enajenó y qué es lo que lo compone eso sí incluso puedo conseguir una sentencia ya más para la parte del societario de que bueno había quienes decían que se enajenaba un establecimiento comercial y otros entendían que es lo que se estaba haciendo era una compra venta de paquete accionario un extremo y el otro extremo entonces claro uno planteó que era una enajenación la demanda era una enajenación de establecimiento y lo otro le dijo no estimado esto no es una demanda usted lo que compró es un paquete accionario sí el día y la noche incluía el establecimiento por supuesto el día y la noche sí y bueno les puse el link ahora lo agarré y ya les puse el link de lo de las del blog de jurisprudencia acá en el chat sin perjuicio que lo voy a agregar en algún momento lo voy a poner en la plataforma y bueno nada terminamos entonces la clase de hoy nos vemos el lunes nos vemos el lunes que tengan un lindo fin de semana muchas gracias Romina Natalia nos quedaron dos cámaras abiertas se escuchan voces como dicen se oyen voces bueno chau 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 voy cerrando chau doctora buenísima la clase me encantó chau chau hasta luego el primer me encantó lo que nos vemos de la maestro